Bueno, como seguramente usted se ha enterado, Rusia eleva este fin de semana las apuestas en su enfrentamiento con Occidente por el tema de Ucrania, luego de que un destacado diplomático del Kremlin advierte que no puede descartarse un despliegue militar ruso en Cuba y Venezuela, si aumentan las tensiones con Estados Unidos. El viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, que lideró la delegación rusa en las negociaciones del lunes en Ginebra, dijo este jueves en declaraciones televisadas que no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia establezca una infraestructura militar en Cuba y Venezuela. Las conversaciones en Ginebra y la reunión también de esta semana, bueno, de la semana que acaba de concluir, entre Rusia y la OTAN en Viena no lograron reducir las discrepancias sobre las exigencias rusas de seguridad, mientras Rusia ya mantiene tropas movilizadas en la frontera con Ucrania. Estados Unidos y la Unión Europea sospechan, pues, que Rusia solo intenta escenificar falta de flexibilidad por parte de Occidente cuando se siente para negociar una solución al conflicto con Ucrania, justificando así poner fin a la vía diplomática. Esto es de forma indirecta, dicen algunos expertos, lo que hay detrás de las acusaciones de Washington a Moscú cuando achaca al Kremlin urdir un pretexto para invadir de nuevo a su vecino occidental, tienen el fundamento que antes se explica. Y también son las conclusiones que sacan de sus encuentros con los negociadores rusos. Dicen, habrá al menos una ronda más de negociación entre Estados Unidos y Rusia para permitir alzar del siglo XXI al señor Vladimir Putin, que busca obviamente eternizarse en el poder, argumentar que ha intentado la vía diplomática. Vamos a platicar con el doctor Luis Fleishman, usted lo ha escuchado en este espacio. Él está vía Zoom, internacionalista y profesor de sociología en Palm Beach State College. Doctor Fleishman, muchas gracias, muchas gracias Luis, por aceptar de nueva cuenta platicar con el auditorio de este espacio de la comunicación en México. Siempre es un placer. Luis, ¿hacia dónde crees que vaya este caminito que se está sembrando, yo no sé qué tan largo, pero sí tortuoso, entre Estados Unidos, Europa y por otro lado Rusia para evitar la invasión de Ucrania? Bueno, es verdad que el camino puede ser un poco largo y poco tortuoso, pero a la vez es parte de una negociación y siempre las negociaciones empiezan desde un punto de partida, desde una línea dura, y poco a poco existe la posibilidad de que se acerquen, ¿verdad? Ahora, dos cosas. Ahora, si uno asume, como por ejemplo el estudioso historiador Timothy Snyder, de que Rusia lo que quiere es expandir su imperio y considera a Ucrania parte de su espacio vital, y eso lo concluye simplemente porque Rusia ha llamado a la pequeña Rusia y como que Ucrania es parte de Rusia, ¿verdad? Ellos lo consideran, o sea, muchos dicen, bueno, Rusia se va a quedar y eventualmente lo que quiere es impedir Ucrania. Bueno, si uno asume esto, entonces no hay lo que negociar. Pero por otro lado, pienso que se puede llegar a un acuerdo razonable si uno, por ejemplo, puede llegar a entender a Putin que tiene problemas más serios que eso. Por ejemplo, el honor ruso dañado, según ellos, obviamente, luego de la caída de la Unión Soviética, donde el gran imperio ruso empieza a encogerse, ¿verdad? Pierde todas las repúblicas de África Central, pierde las repúblicas de Europa, o sea, pierde las repúblicas de Eurasia en general, y se vuelve una república más entre tantas y pierde el carácter de potencia mundial, lo cual es esto lo que está tratando de restaurar Putin, y por otro lado, reciente, la expansión de la OTAN, que comienza a partir de los años 90. Ahora, ¿qué es lo que en este momento, según lo que yo escuché ayer al vocero de Putin, qué es lo que ellos demandan? Ellos demandan mantener su esfera de influencia. O sea, no quieren que la OTAN se expanda hacia Ucrania, o sea, en que la OTAN no acepte a Ucrania como miembro. Segundo, tampoco quieren que no haya tropas ni armas en los países que se unieron a la OTAN a partir del año 97, que serían Polonia, Checoslovaquia, los países del Báltico, Letonia, Lituania, Estonia, Croacia. Ahora, si es esto realmente lo que Putin está demandando, se puede llegar a un término medio. A lo que tengas. Se puede llegar a un término medio. Por ejemplo, Estados Unidos le pueden demandar a Rusia, o sea, aceptar la no expansión de la OTAN por un periodo de 25 años por lo menos, exigir de Rusia que mantenga la soberanía y la independencia de Ucrania, muy importante. O sea, bueno, Ucrania no se incorporará a la OTAN, pero mantendrá su soberanía. Y Estados Unidos puede aprovechar esta negociación, y esto es algo muy interesante, aprovechando justamente la caja de Pandora que abrió Putin la semana pasada. O sea, si no llegamos a un acuerdo, yo muevo tropas a Cuba y a Venezuela. Aquí es interesante porque abre una ventana a un tema que en Estados Unidos prácticamente no se debate, que los principales medios no discuten y no hablan, y incluso el gobierno norteamericano no habla de eso, que es el tema del hemisferio occidental, que es lo que está pasando en América Latina. Rusia hace ya más de una, hace casi dos décadas, y especialmente a partir del año 2008, tiene una presencia muy fuerte en América Latina, proveyendo armas a Venezuela y a Cuba, teniendo acuerdos para poder usar los puertos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y con la expansión de los gobiernos de izquierda, que ahora está sucediendo, que eso incluye a Perú, Chile, posiblemente en el futuro Brasil. Bueno, Nicaragua, obviamente, ¿no? Bueno, Nicaragua ya lo mencioné, sí, obviamente. Sí, sí, sí. La posibilidad de expansión de Rusia, de la influencia rusa, en la zona que es históricamente la esfera de influencia norteamericana, ¿verdad? Es un tema muy serio, y aquí Estados Unidos puede aprovechar para negociar esa carta y tratar de negociar la salida de Rusia de América Latina. Ah, interesante. ¿Aceptará eso Putin? Es lo que no sé. Pero este es el momento de negociar América Latina, un tema totalmente ignorado, yo diría. En este momento, lo último que yo he escuchado es que Biden quiere que las negociaciones entre Maduro y la oposición vuelvan a ser lo que eran. Pero mientras tanto, no hay una política realmente agresiva en el buen sentido o no agresiva en el mal sentido hacia América Latina. O sea, Rusia cuida su esfera de influencia tradicional, pero Estados Unidos no tanto. Pero es interesante que Rusia sacó el tema de Cuba y Venezuela. Y esta es la oportunidad de Estados Unidos de decir, bueno, hablemos de Cuba y Venezuela también. Exacto. Entonces, sería una especie de catafixia o cambalache. Estados Unidos le dice a Rusia, ya déjate de estar metiendo en mi región, que es América Latina, o Iberoamérica, ¿no? Si se... Bueno, Brasil no creo que forme parte de todo esto. Y a cambio... Pero si llega Lula es probable de... Llega Lula da Silva, ese es el problema. Además, hay elecciones en Costa Rica, Colombia, ¿eh? Colombia es un foco rojísimo del que está muy pendiente Estados Unidos. No sé si Pietro eventualmente... Pietro es bueno. Pero hay mucha gente... Pero están muy atentos, ¿no? Están muy atentos. Pero bueno, entonces... Entonces sería... Luis, tenemos un minutito. Sería... Yo me hago el desentendido, Rusia, si tú invades a Ucrania, además es un territorio enorme, ¿no? Y dicen que se necesitarían más de 90 batallones. Pero dicen, bueno, yo me hago el oxiso si de una forma directa o indirecta te quedas ahora con Ucrania, pero tú salte o ya no te intrometas en América Latina. Sería la conclusión a manera general, Luis. Bueno, no es algo fácil de llegar. No es algo fácil. Yo no dije... No dije que Estados Unidos o la OTAN tengan que sacrificar a Ucrania. El único... O sea, no se puede volver a repetir los errores de Múnich de 1938 ni de Yalta de 1945. Bien. No se puede... De 44. No se puede... Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con el internacionalista Luis Fleischmann desde la... Desde la universidad o el colegio de Palm Beach allá en los Estados Unidos en relación a esta advertencia que hace Rusia a Estados Unidos. Le dice a Joe Biden, el zar del siglo XXI, si sube la tensión voy a instalar bases militares en Cuba y Venezuela. Bueno, a manera de resumen, a manera de resumen, Luis, él está... Es una especie de negociación de catafixia, de cambalache entre Rusia y Estados Unidos, en donde Estados Unidos, como tú bien dices, no es que se haga el desentendido en caso de que Rusia pues se antoja muy difícil que invada, pues invada con 90 o más batallones al territorio de Ucrania porque es muy, muy grande. Pero como tú bien dices, pues algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos, entre el señor Joe Biden y Vladimir Putin de Rusia, mira, Rusia, hazlo, te estoy inventando, estoy poniendo palabras que no me dijiste, Luis, hazlo discretamente, Rusia, entra a Ucrania, expande, expande tu poderío hacia esta parte del territorio. Quizá un esquema similar al que tiene con este dictador de Bielorrusia, el señor Lukashenko y a cambio de eso le pide a Estados Unidos, bueno, pues órale, vas tranquilo, hazlo bien, nada más que ya no te sigas metiendo en Latinoamérica, sobre todo después de esta ola reformista que ya se conoce como la marea rosa, que no la marea roja, en donde regímenes de izquierda o líderes de partidos están pues tomando las riendas en muchas naciones. Adelante, Luis. Sí, bueno, yo no dije que Estados Unidos le tiene que decir, bueno, hazlo discretamente, simplemente Estados Unidos aceptaría que no aceptar a Ucrania en la OTAN, pero a la vez exigirle a Rusia que respete la soberanía de Ucrania. Ahora, el problema es garantizar que Rusia en el futuro no genere actividades sediciosas o clandestinas que conspiren en contra del gobierno electo de Ucrania, ¿verdad? Pero respetar, exigir, respetar la soberanía de Ucrania, pero a la vez aprovechar toda esa negociación para solicitarle a los rusos salir de América Latina. O sea, ¿tú crees que toda esa zona es tu esfera de influencia? Bueno, América Latina es mi esfera de influencia. Así es. Entonces, porque en este momento es lo que está pasando, ¿verdad? Y mientras se respete obviamente la autonomía de todos estos países en América Latina, pero esto es lo que está pasando, que yo pienso que hay una tendencia realmente donde Rusia tiene mucha carne para expandirse en toda América Latina, más con todos estos gobiernos de izquierda que están subiendo, incluyendo en países que uno nunca había antes pensado, como Chile, que está sucediendo y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Algunos especulan que también en Colombia si gana Pietro, obviamente Pietro va a ser un aliado fácil de Rusia. Y está Brasil y está... Y en Estados Unidos América Latina ni siquiera es algo que está en mente de toda esta gente ni en este momento ni de Blinken ni de Sullivan ni de nadie de ellos. Como te dije, lo único que se está hablando es de una negociación entre gobierno y oposición en Venezuela, algo totalmente ridículo. Pues sí, y Washington y Washington y Bruselas temen también que Rusia esté detrás del ciberataque a páginas web del gobierno de Kiev. Y bueno, pues faltaría faltaría esperar cuál es la posición de China para concluir la reflexión, Luis. Bueno, yo pienso que China en este momento miraría, observa... Ahora sí como el chinito, se queda como el chinito, ¿no? Ahí es. Seguro, ellos observan y miran que... Y nada más. Por ahora esto no es la guerra de Corea, si tú te acuerdas, donde China y la Unión Soviética sí estaban involucrados, se involucró a China. Esto yo pienso que China mira desde afuera, observa qué es lo que está pasando, pero lo importante para Estados Unidos es no mostrarse débil. Recordemos una frase muy célebre del expresidente George W. Bush que dijo la debilidad es provocativa. Si Estados Unidos sale perdiendo o negociando mal de todo esto, nos puede costar muy, muy caro, porque no solamente por Rusia, sino porque también China está acechando. Así es. Bueno, pues lo cierto es que el Kremlin hasta el momento niega estar planeando un ataque y argumenta que el apoyo de la OTAN a Ucrania, incluyendo el aumento de estos suministros de armas y el entrenamiento militar constituye pues una amenaza obviamente creciente en el flanco occidental del país que comanda el señor Putin. El panorama es complicado, Luis, pero esto es lo que sabemos hasta ahora y como tú bien dices, esperar quizá todavía falta un largo y tortuoso camino. Luis Fleischman, internacionalista y profesor de sociología en Palm Beach State College, siempre es un gusto saludarte y gracias por aportar tu conocimiento y reflexión en este espacio. Muchísimas gracias Oscar, siempre, siempre un placer estar contigo. Gracias, bueno, no.